Eh, prevenir es curar, ¿sí? Acá con nuestro cronista que hoy es el día de los derechos del niño. Teo, ¿qué pasa hoy? ¡Mieto! Los derechos de los niños. Los derechos de los niños es cuidarlos, que puedan tener DNI, que puedan comer, y además que puedan desayunar para que sean muy fuertes. Y si son fuertes, cuando crezcan, van a ser más fuertes aún, se ponen más. ¿Y qué pasa si los nenes no se vacunan, Teo? Se enferman, ¿no? Se enferman. Sí. Y que eso también es uno de los derechos, ¿no? Sí. Que le lleva al médico. Y que le vacune. Y que los nenes jueguen, sean felices, ¿no? Sí. Siempre felices, ¿no? Sí. ¿Y vos qué le decís a las mamás, Teo? ¡Me apura! Te lo cuiden mucho. ¿Eh? Que los cuiden mucho. Y nunca a los niños no tienen que hacer como que no les dan de tomar más leche o comer. Siempre hay que cuidar a los niños para que no se crezcan. Para que crezcan grandes, fuertes y sanos. ¿Sí? Les busquen la cama y la boca. Y que vean, que les cuenten cuentos, que les lleven a la plaza. ¿Sí? Y a mí a nena. Sí, que les lleven a la plaza. Y que le den chocolatines. ¿No? Que le den una comida sana. Sí. ¿No?